¿Por qué conformarse con una calculadora de Windows o con una calculadora física o del móvil o una calculadora online? Si puedo tener todas las calculadoras que yo quiero en una hoja de cálculo de Excel. Bienvenido a la nueva calculadora con teclas flotantes personalizables. Con lo que podré guardar cualquier calculadora que yo quiera con las teclas y los tamaños y posición de las teclas en el lugar que me guste. Con el botón de reproducción puedo pasar a una de las calculadoras que tengo ya prediseñadas. Aquí están las teclas de números, operaciones, trigonométricas y las funciones habituales de una calculadora científica. Por ejemplo vamos a hacer operaciones 45, 10 elevado a 45 es 1g1.e45 en formato del tipo E de notación científica. Si quiero multiplicar este número por 56, pues 5.6 elevado a 46. Tengo el número pi, tengo raíz cuadrada, porcentajes, inversos, cambio de signo y las operaciones de seno, coseno, tangente, logaritmos, y el factorial y todas las potencias. El número E también lo tenemos. Lo interesante de esta calculadora es que podemos usar varias calculadoras en una misma hoja de cálculo. Por ejemplo, una calculadora de microsoft o incluso una calculadora más completa, por ejemplo esta. Que tiene bastantes operaciones en todas las teclas. Aquí hay una cosa y es que podemos escribir un número y guardarlo en uno de estos registros. Por ejemplo, en el primer registro. Si queremos guardarlo en el quinto registro, pues también podemos hacerlo. Cuando borramos este valor y queremos ir al primer registro, le damos a la tecla R y recuperamos con la tecla de cursor a la derecha. Si tenemos marcadas las tooltips, como ahora, pasamos por encima de una tecla y nos dice que esta tecla, por ejemplo, es 10 elevado a X y que sea, con el teclado físico sería lo mismo que dar a mayúscula más X. Por ejemplo, vamos a darle a 10 elevado a X y sale error. Vamos a escribir un número 5, 10 elevado a X son 100.000. Si quito la tooltip, se vuelven a dibujar las teclas y ahora ya no se ven los mensajes emergentes, la descripción de la tecla. Si vuelvo a darle a la tooltip, se ve la descripción de la tecla. Entonces, ahora, por ejemplo, mayúsculas X, pulso en el teclado y se ha visto como se enegrece esta tecla y es un error. Pero bueno, vamos a escribir un 5, mayúsculas X y sale otra vez 100.000. O sea, que se puede darle a la tecla con el ratón, dándole a la tecla o con el teclado físico, haciendo caso de lo que pone entre paréntesis en las descripciones de cada tecla. Para que funcione el teclado físico, tiene que estar activada esta posición de teclado. Ahora mismo, si yo le doy a la tecla mayúsculas X, no hace nada. Tiene que estar activado el teclado, mayúsculas X y da error, como era al esperar. Otra cosa es la marca de teclado flotante. Si yo lo activo y cambio de calculadora, pongo una calculadora, por ejemplo, calculadora básica, se va viendo como se van dibujando las teclas. Si lo quito y vuelvo a darle a atacar la calculadora básica, o vamos a cambiar a la calculadora celular, no se ve como se dibujan las teclas, solamente el resultado final. Otra cosa es que si marco el idioma y pongo inglés, por ejemplo, se vuelven a dibujar las teclas, todo está en inglés. Aquí vamos a poner en inglés calculadora celular, phone calculator, y ahora tenemos todo en inglés. También tenemos en inglés las descripciones de las teclas. Pero el teclado físico se usa con las mismas teclas que aparecen en paréntesis en estas descripciones. Hay otro tema que es que, por ejemplo, hay una tecla que se llama la de fecha y hora, date, time, time, y esta es, da la hora, o sea, el día y la hora. El día con el formato que aparece aquí, por ejemplo, si cambiamos a formato día, mes, año, pues aparece 13 del 4 del 2023, y son las 13.02. Si le doy varias veces, va cambiando los números de segundos. Tenemos el zoom, si le doy a la zoom, no salen las teclas de zoom, pero si le doy a este zoom, sí que salen. Entonces puedo reducir ese teclado, puedo con la tecla intermedia poner el zoom a 100%, puedo aumentarlo, o puedo disminuirlo, para que se vea en la pantalla. Vamos a ver cómo guardamos una calculadora a nuestro gusto. Por ejemplo, no queremos, vamos a primero, vamos a quitar el teclado, activar el teclado físico, porque nos interesa que no actúe. Entonces, por ejemplo, quitamos la tecla pi, quitamos la tecla e, quitamos todas estas teclas. vamos a dejar solo el n factorial. Vale. Y ahora tenemos que darle a esta tecla de grabación de un teclado virtual. Nos dice que la calculadora, que introduzcamos un valor, calculadora reducida. Aceptamos. Y esta calculadora se llama, es la número 9 y es la calculadora reducida. Ahora tenemos 9 calculadores en este grupo. y solamente tiene las teclas que hemos dejado. Podemos también, a ver, por ejemplo, cambiar esta tecla, esta tecla, esta tecla y esta tecla nos la llevamos por aquí. Y esta tecla, esta tecla la ponemos aquí. y ahora grabamos otro teclado. Por ejemplo, calculadora flotante. Y es la calculadora flotante es la número 10. Entonces, esta calculadora funciona como con las teclas que hemos dejado. Y nos permite hacer todo todo lo que queríamos, todo lo que teníamos antes. Con lo que tenemos una calculadora a nuestro gusto. Con las teclas que necesitemos y con la disposición de teclas y la posición que nos apetezca. bueno, espero que os guste que la uséis mucho, mucho más que las calculadoras físicas, que las calculadoras online, que las calculadoras de Windows, que las calculadoras de los móviles o de los celulares y que acabéis usando esta calculadora hecha en Excel. espero también que si encontráis algún bug o un fallo o un defecto o una o penséis que ahí se puede mejorar me lo indiquéis en un comentario. Pronto estará disponible esta calculadora en el blog. Muchas gracias por vuestra atención.